Un juicio que tendrá una duración de cinco días es el que ha comenzado este jueves en contra de Gabriel Guardia Rodríguez de 21 años de edad, quien a su corta edad ya arriesga una pena que supera los 17 años de cárcel, siempre y cuando el Ministerio Público compruebe la participación del imputado en al menos cinco delitos de robo en lugar habitado, delitos que según la acusación habría perpetrado el mes de junio del año pasado en diferentes domicilios de la ciudad. Nuestra teoría del caso es eso, que el señor Guardia Rodríguez cometió cinco robos en un lapso cotado en el tiempo, todo lo que fue esto se produjo en fines de mayo hasta fines de junio del año pasado en un sector bien preciso, que era un sector residencial que quedan de casas que quedan frente al modelo de espacio urbano. Pero la teoría de la defensa está orientada en comprobar que no son delitos de robo, sino más bien delitos de receptación. Nosotros planteamos efectivamente que lo que le asiste a mi defendido es responsabilidad en calidad de receptador de especies, porque hubo una pesquisa el 26 de junio del 2018, por parte de la Policía de Investigaciones, que le controla la identidad a mi defendido en calle España con el razzuris, en horas de la madrugada, noche del 25 de junio, y en esa pesquisa él es detenido con un segundo sujeto que a nuestro juicio no fue objeto de investigación tampoco. Son 49 testigos y 9 peritos los que deberán comparecer al juicio. La fiscal Reina Blanco además dijo que este es un caso que se convirtió en un foco de investigación de la unidad SACFI de análisis, focos investigativos de la Fiscalía.